Parece mentira lo que ha cambiado la fotografía del Nacional después del Rally de Ferrol. Como comenté en la previa, llegamos a esta cita habiendo asistido a una hegemonía casi absoluta por parte de Cristian García y con un Ibanares obligado por sí mismo y por las circunstancias a intentar estrenar el casillero del Hyundai 20 R5 antes del paro meraniego. Y mira tú por dónde, de buenas a primeras, parece que las tornas se han dado la vuelta. El piloto coruñés se ve ahora liderando en solitario el Nacional después de haber brindado a la marca coreana su primera victoria dentro del Campeonato de España. Y en cambio, su máximo rival por el título se ha echado de golpe la presión encima. Evidentemente, el doble pinchazo que sufrió Cristian García en el segundo tramo del Rally cuando acababa de colocarse líder trastocó completamente el planteamiento que se había hecho para esta carrera y creo que lo hizo correr con una cierta ansiedad que no la habíamos visto hasta el momento. Cometió varios errores a lo largo de la jornada en forma de trompos y a pesar de ello salió a la última sección decidida a jugarse el segundo puesto con Víctor Senra. Esta vez, el ataque le salió mal, protagonizó su primer accidente en tres años y esto comportó lógicamente un cero en su ojo de resultados que trastoca la trayectoria impecable que lleva hasta ahora desde su debut con un R5 en el Rally Sierra Morena. Por tanto, las cosas han cambiado para el vigente campeón de España que se ve expuesto ahora a una situación a la que no está acostumbrado, obligado a correr a la contra para intentar contrarrestar la diferencia de puntos que le lleve Banares y al mismo tiempo sabedor de que no puede permitirse ningún error más después de haber consumido en Ferrol el comodín de que disponía. Así pues, se perfila un panorama completamente nuevo para él que a buen seguro le hará evolucionar como piloto, adquirir mayor madurez, mayor consistencia de cara a un futuro en el que estar mejor preparado para luchar por cotas mayores. Visto lo visto, después del cambio de tercio que ha dado el nacional en Ferrol, se presenta una segunda mitad de temporada apasionante en la que está por ver también si Pedro Burgo, Suray en Pernia ahora que vienen los Rallys asturianos, incluso Víctor Senra en caso de que Sergio Vallejo le conceda alguna oportunidad más al volante de su Citroën de S3 R5, son capaces de erigirse en jueces indirectos de un campeonato que es, ya sí, cosa de dos. Comienzan ahora dos largos meses de parón importantes para cargar pilas de cara a la segunda mitad del calendario que viene muy cargada de carreras. Así que ya sabéis, descansad todo lo que podáis, disfrutad del verano y nos vemos a mediados de septiembre en las cunetas del Rally Princesa de Asturias.